Podemos defiende que los suministros básicos sean de acceso obligatorio y apuesta por fomentar la historia local, entendiendo que no se le saca el partido que podría obtener una ciudad trimilenaria. La formación morada quiere espacios deportivos accesibles y crear festivales que conecten las diferentes culturas que alberga la ciudad. Podemos desea fomentar el emprendimiento a través de cooperativas o un sistema de microcréditos y quiere que se fomente el empleo público con bolsas de empleo transparentes. En el ámbito económico, su candidato a la alcaldía, Jorge Guerrero, asevera que no se puede depender solo del turismo, juzgando como nichos de empleo la huerta, los esteros y la cultura. Para Podemos, Chiclana necesita un nuevo pegou revestido de un acuerdo político y social. Nosotros queremos que el pegou tiene que ser el pegou de Chiclana y eso significa que hay que intentar sacar un pegou que tenga un acuerdo con todos los partidos políticos, pero sobre todo que tenga un consenso social, porque al final cuando tú estás haciendo un plan de ordenamiento, tú lo que estás intentando es que la gente pueda integrarse en su localidad y que pueda vivir con los mejores derechos. Mientras que estamos generando el pegou, nosotros creemos que una de las cosas que hay que hacer urgentemente es la creación de un AFO, asimilado fuera de ordenamiento, en el que la gente que a día de hoy no tiene acceso a cuestiones tan básicas como el agua al alcantarillado, lo puedan tener. Y para eso hay dos modelos perfectamente posibles para hacerlo, que es la conexión a los sistemas generales y por otra parte también el autoabastecimiento a través de energías renovables. Y también nosotros nos comprometemos a que las pozas, que la gente hay veces que las vacían de una manera más o menos legal, creemos que lo que hay que hacer es utilizar los recursos públicos, que es una responsabilidad pública, la gestión de residuos y que se cree un convenio con empresas que se ocupen de vaciar periódicamente las pozas a través de una tasa como tú pagas la basura o cualquier otra cuestión. Podemos defiende en su programa la necesidad de rehabilitar los barrios y el centro histórico y denuncia la que juzga pérdida de protagonismo del río Iro y de la Alameda. La formación morada considera fundamental la participación ciudadana, creando consejos de barrio y sacando adelante las consultas populares.